Muy buenos días a todos y a todas. Quiero, antes de dejar nuestro mensaje para la COVIAR, para los productores, hacer dos saludos que me parecen muy importantes. El primero a José por su enorme trabajo a lo largo de estos años. Espero que siga más allá del rol. Y a Mario, obviamente, porque tiene una enorme responsabilidad que recién arranca, pero seguramente la va a continuar, la va a mejorar. Y las herramientas que podamos poner para eso, obviamente, cuenta con ellas. En segundo lugar, saludar a COVIAR por lo que representa desde el punto de vista político-institucional este desayuno. El símbolo de Mendoza con todos sus exgobernadores sentados acompañando, sin distinción político-electoral, de alguna manera refleja la idea de la convivencia, legisladores de unas y otras fuerzas políticas. Y me parece que es parte de la enorme tarea que tenemos los argentinos para los próximos años. Pero más allá de los mensajes, llego a una vendimia que obviamente siempre va a ser una fiesta, porque es unión, porque es esperanza, porque representa el porvenir, pero que está otra vez opacada por la caída de la producción. Este año esperamos un volumen inferior al 21% con respecto a la temporada pasada. Que además había sido productivamente escasa la temporada pasada. Y además un 34% por debajo del promedio histórico de los últimos 10 años. Para que tengamos dimensión de las dificultades y el problema que enfrenta el sector en los próximos meses. El clima nos está castigando, como bien decía el gobernador de Jujuy, y además cada vez más frecuentemente. De alguna manera, el ala, la granísola de calor, nos han ido quitando superficie productiva, pero además nos han ido quitando producciones que se habían llevado adelante. En términos de números, representa casi 2.000 viñedos menos a lo largo y a lo ancho del país. Y claramente, el cambio climático es uno de los grandes enemigos que tenemos. Por eso, firmamos con COVIAR un acuerdo para financiar la instalación de la red de estaciones meteorológicas. Para que nos permita con información fehaciente y detallada, no solamente anticiparnos, sino también trabajar en términos de previsión, mediano y largo plazo, con los productores. La realidad se ocupa de demostrarnos que tomar medidas para tomar sus consecuencias se vuelve cada vez más urgente. Y el cambio climático nos exige ser proactivos. De no serlo, podríamos vaticinar la desaparición de miles de productores para los próximos años. Y creo que en ese sentido, tal como plantearon varios de quienes me precedieron en el uso de la palabra, el desafío que representa la lucha contra el cambio climático, pero además, el desafío que representa la generación de conciencia, es una tarea de todos y todas los dirigentes y las instituciones argentinas. Estamos convencidos de que el Estado tiene que intervenir a favor de quienes resultan más afectados por las inclemencias climáticas. En el marco de la Ley de Emergencia Agropecuaria, se han implementado algunas medidas. En algunas provincias con mayor nivel de capilaridad y en otras con mayor nivel de dificultad. Pero hemos tomado la decisión para tratar de que no quede ningún productor desatendido de ampliar con más de 583 millones de pesos disponibles a partir de la semana que viene en la Secretaría de Agricultura, que se suman a 50 millones adicionales que ya se habían incorporado en febrero del 23. Quiero dejarles, sí, algunas de las tareas que nos propusimos con José Algunas y que hoy se concretan. Porque en este 23 vamos a llevar adelante el programa de crédito para cosecha y acarreo. Vamos aportando fondos para subsidiar en conjunto con la provincia de Mendoza una línea de crédito de 10.000 millones que se suma a la línea que ya venía de los 3.000 millones de la vendimia pasada, que tiene la particularidad, la conocen los productores, que es en un pago único a 300 días y que va a llevarse adelante nuevamente con tasa subsidiada. Así como la línea Vice, que de alguna manera desde el Banco Nación viene otorgando esos créditos a tasa subsidiada y que nos permite avanzar con créditos a 30 meses, con 18 meses de gracia para todos los productores que fueron víctimas de la helada o del granizo, porque entendemos que de alguna manera tienen que volver a recomponer su capital de trabajo para empezar a poder pagar el crédito que tomaron. Creemos además importante seguir con la asistencia a los municipios. Llevamos 540 millones entregados a 12 municipios para asistencia directa a los productores, a lo que se suma, tal como viéramos acá, el anuncio de la Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social de aportes no reembolsables directamente con los municipios a los productores que no llegaron con la asistencia y que de alguna manera tienen el desafío de acompañar el trabajo estructural y de largo plazo que también tenemos que encarar. En ese sentido, nos acompaña el ex Ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y obviamente el Secretario de Agricultura, Juanjo Bailo. El año pasado nos habíamos comprometido, tal como se habló, de la puesta en marcha del PROVIAR 2 y del crédito que Argentina iba a tomar y del aporte adicional que el Estado Federal iba a hacer a ese crédito. Y quiero dejarte, Mario, como primera herramienta de trabajo, el decreto que el lunes va a estar publicado, que ya está firmado, que habilita el préstamo de 40 millones de dólares, el aporte del Estado Nacional de 10 millones de dólares para la puesta en marcha del PROVIAR 2, que es una enorme tarea para seguir multiplicando el trabajo del Estado y los productores juntos. Creo, además, importante dejar algunos conceptos vinculados al enoturismo, por la inversión que lleva adelante la Secretaría de Turismo, pero sobre todas las cosas por lo que representa para esta y otras provincias la cultura o la ruta del turismo alrededor del vino. Y también el compromiso ratificado de volver a participar con la misma fuerza que lo hacemos todos los años en el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Lobecia Bodrana, la polilla que tienen los productores de la vitivinicultura, que necesita de aporte y de respaldo del Estado Nacional acompañando a cada una de las provincias. Quiero, además, dejarle a los productores algunos datos que son centrales para los próximos meses en lo que tiene que ver con ese deseo de desarrollo de las infraestructuras. Primero, porque estamos poniendo en marcha a partir del 9 de marzo que se abren los sobres el sistema de riego chimba con una inversión de 1.300 millones que de alguna manera nos permite ampliar la superficie atendida por los sistemas de riego nuevo. Y asimismo, estamos licitando el sistema de riego de Luján Oeste que entendemos que para la provincia es muy importante con 80% de financiamiento a cargo del Estado Nacional. Obviamente sigue en ejecución la modernización del sistema de riego y juela y creo que además en paralelo hay que sostener el sistema de líneas de crédito que traemos o que venimos llevando adelante para modernización de los riegos. Ayer Daniel estuvo trabajando con la COVIAR en lo que es el Centro de Transferencia de Tecnologías 4.0 porque entendemos que acompañar con inversiones a cada una de las actividades o a cada uno de los sectores en lo que es investigación para el valor agregado es parte central de la economía y en ese sentido anunciar la inversión para el CITES de 3 millones y medio y un total de 5 millones de dólares que de alguna manera nos permite avanzar en la puesta en marcha de este proyecto. Y asimismo, lo perdí al Presidente del INV, ahí está. Asimismo, espero visitar pronto la provincia nuevamente porque estamos terminando la estación del Valle de Uco del Instituto Nacional que hace una enorme cantidad de tiempo era reclamada. Quiero además dejarles algunas buenas noticias. En primer lugar porque recién planteaban las dificultades sufridas en términos comerciales alrededor del mosto y sin duda que es una de las grandes batallas que a lo largo de estos años la vitivinicultura ha dado. Hemos inicializado y estamos para firmar y vamos a invitar a la COBIAR a ser parte de la firma el acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos que nos permite levantar las restricciones para el mosto como mercado de comercialización argentina y que entendemos que es central para de alguna manera levantar el espíritu, el ánimo y la idea de que tenemos nuevos mercados. Y quiero también, entendiendo que la pérdida de competitividad por las dificultades que representaron la helada o el granizo, pero también las pérdidas de competitividad es producto de nuestros problemas macroeconómicos a lo largo de los últimos años, nos han hecho perder mercados. Y el año pasado, en la decisión de recuperar mercados y de consolidar reservas, intentamos con un sector de la economía poner en marcha un programa de fortalecimiento exportador con muy buenos resultados para las reservas argentinas y para los sectores productivos y económicos del núcleo centro de la Argentina. Algunos lo plantearon más como una cuestión vinculada a la soja, pero el complejo agroindustrial alrededor de la soja es mucho más importante. Quiero contarles que a partir del primero de abril, así como pusimos en marcha en algún momento un mecanismo para ese complejo agroindustrial, hoy vamos a acompañarlo con un mecanismo para lo que son todas las economías regionales arrancando por la vitivinicultura, para recuperar competitividad exportadora, para recuperar mercados, pero también para que tengan la oportunidad frente a la pérdida que representó el granizo, que representó la helada, de alguna manera de que el Estado y el sector productivo juntos tengan la oportunidad de contribuir a consolidar las reservas de la Argentina, pero de consolidar el crecimiento y el desarrollo productivo de quienes generan 330.000 puestos de trabajo en la Argentina, como son las economías regionales. Así que acá tenemos a Cobier, también tenemos a Bodegas, la vi hace un ratito por ahí a la Presidenta, ahora ahí está. Nos queda de acá el primero de abril que en la reglamentación y en el programa de trabajo tengamos la capacidad de cuidar tres cosas, competitividad exportadora para recuperar mercados, capacidad de que ese precio nuevo llegue a todos los productores para que no se transforme en utilidad de unos pocos y de alguna manera que tengamos también el desafío entre todos de que esté garantizado con buen precio el abastecimiento en mercado interno. Si el vino es de la mesa de los argentinos, también, además de sostener y aumentar mercados exportadores, lo tenemos que cuidar a buen precio en la mesa de los argentinos. Con esos tres desafíos nos quedan 20 días de trabajo porque el primero de abril, con competitividad cambiaria que pone el Estado para el desarrollo, tenemos que tener más vino argentino en el mundo. Muchas gracias.